Esto es la fama en un minuto. Lambda García nos dice qué significa su nombre y no tiene nada que ver ni con la mida ni con la ambada. Bueno, pues ahora sí, mi querido Lambda. ¿Qué quiere decir Lambda? Lambda, ¿qué quiere decir? Es la letra L del alfabeto griego. Alfa, P, T, K, M, D, E, T, Y, T, K, P, Lambda. Ay, mira. Arrepújala, 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 arrepújala. O sea, ¿les dio flojera ponerte nombre y te pusieron L? Exactamente. O sea, ¿cómo te llamas tú? L. Sí, la letra del alfabeto. Exacto. Bueno, si te dijera cómo se llama Shanik, aviéntate Shanik, ¿cómo te llamas? Shanik, aviéntate, tienes tiempo. Para qué no aburrimos, no se acaba el programa. Más rápido. Faltan cinco minutos. Tiene como diez nombres. Y al último le pusieron Shanik. Y a ti, fíjate, en mí, ahora sí que se fueron hasta la cocina y en ti ahorraron. Le pusieron L. Sí. Oye, mi bro, ¿tienes muchos nombres o qué? Bueno, yo soy Lambda Germán. Ah, ok. Germán por mi papá. Soy Lambda Germán. Y bien difícil de pronunciar esto porque como que te dicen Lama, te Lamo. No me dicen Lambda, o Lambda, o Lambda. Ya de alburear todo. Lame, todo. Ya no le sigan, ya no le sigan. Lama. Sí, eso es difícil. ¿Tú sabes qué quiere decir Lama en hebreo? No. ¿Por qué? Lama lo es por qué no. Lama no. Lama lo. Ajá. O sea, tú casi te llamas por qué. Casi. No, pero me llamo L. Entre L y por qué. Entre L y por qué. Me quedo con L. Oye. Aviéntate el de Esther Rosita Guadalupe. ¿Cómo te llamas? Diles. No, me llamo Anita y no me llamo Ana, eh. Es Anita. Me llamo María, me llamo Anita. Ajá. Anita, Janet, Shanik, Esther, Martin, Gutman de Berman. No, 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 no. No, sí, sí, sí. Échate eso en el pasaporte. ¿Qué llamas L? Y para el, ¿cómo le haces para...? ¿Cómo le haces para...? ¿Cómo le haces para las cosas fiscales y toda la cosa de...? No, muchos problemas. O sea, es así. Emocional. ¿Sí? Mi hija nada más le puso a sus hijas un nombre porque dijo no. O sea, discúlpame y perdón. Y siempre te termina, o no diciéndote ni el nombre, te dicen un sobrenombre. Güera o... Sí, 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 el prieto, el flaco, el gordo, el chaparro, el gordo. O sea, me dicen la güera. Ah, sí. No, pues sí. No, pues sí. Si te gustó, dale like y suscríbete aquí.